Bombazo de fichajes en el FC Barcelona. El Kun Agüero dice adiós al fútbol. Atención al crack de la liga que quiere fichar el Newcastle. Y mucho ojo porque el PSG se entromete con el Real Madrid por este jugador. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de la familia Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Post News un poquito triste. Bueno, como decíamos, día triste para el mundo del fútbol mundial porque se ha retirado Sergio El Kun Agüero a sus 33 años jugando en el FC Barcelona y después de haber tenido una trayectoria tremendamente exitosa, empezando en Independiente, siguiendo por el Atlético de Madrid, después en el Manchester City y acabando, como decimos, en el Barça, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del Manchester City ganando una Copa América con Argentina siendo oro olímpico también con su selección ganando un Europa League con el Atlético de Madrid también una Supercopa, también cinco Premier Leagues en fin, un auténtico goleador y crack en el mundo del fútbol que hoy se ha retirado. Bueno, y lo ha hecho en un acto emotivo, como no podía ser de otra manera en el Camp Nou, acompañado por Joan Laporta, por Xavi Hernández, por toda la plantilla del FC Barcelona y además también viajaron Pep Guardiola, su técnico en el Manchester City junto a Chiqui Virguistein, ex directivo, ex miembro del Barça y ahora mismo director deportivo del conjunto Citizen. Todos ellos han posado y le han estado apoyando al delantero argentino en un acto en el que el Kun Agüero ha empezado, bueno, pues con el rostro muy, muy lloroso, muy triste, el argentino ha dicho esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol la concha de su madre, ha dicho entre lágrimas, ha dicho es un momento muy duro, estoy muy feliz por la decisión que tomé lo primero ha dicho es mi salud, un Kun que dijo también hice todo lo posible en busca de una esperanza pero no había muchas, estoy muy orgulloso por mi carrera y para finalizar dijo me voy con la cabeza alta, esto es muy duro lógicamente desde Post United le mandamos muchísimo ánimo un enorme agradecimiento y reconocimiento por la trayectoria del Kun Agüero y además evidentemente, como no podía ser tampoco de otra manera su gran amigo Leo Messi ha tenido unas paradas como otra mucha gente ha reaccionado a su retirada, pero Leo Messi en especial ha dicho a través de sus redes sociales prácticamente toda una carrera juntos Kun, vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha Hablando de la retirada del Kun, en el quiz de este Post News os preguntamos con qué edad debutó el argentino en independiente como profesional ya sabéis, dejad la respuesta en comentarios y al final del vídeo os damos la solución Bueno y para acabar con el tema Agüero os queríamos mostrar un fragmento de un vídeo que publicamos hace mucho aquí en este canal en Post United del día en el que DJ Mario conoció al Kun Agüero Bueno os dejamos el enlace del vídeo por aquí por si queréis verlo entero quien no lo haya visto Vamos ya con la información del FC Barcelona Atención a lo que adelanta el diario Sport Bombazo porque Alexis Sánchez podría volver al Barça Lo haría en calidad de cedido y sería todo en un trueque entre Luke de Jong y el jugador chileno El neerlandés con el permiso del Sevilla se marcharía cedido hacia el Inter de Milán mientras que Alexis llegaría al conjunto azulgrana ¿Qué os parece? Lo ha adelantado el diario Sport Os leemos en comentarios si estaríais de acuerdo, si os gusta o no Todo en un día en el que se ha confirmado por cierto la llegada de Ricard Pruna el doctor del Barça al equipo azulgrana Petición expresa de Xavi Hernández Ahora Ricard Pruna estaba en el Sharká Football Club equipo de Emiratos Árabes un equipo que ya ha hecho oficial su salida es decir va a llegar de manera inminente al Barça Recordemos que estuvo desde la temporada 1995 a la 2020 y fue clave como jefe de los servicios médicos del club Bueno pues hacia Madrid pero directamente nos vamos para hablar del conjunto blanco y malas noticias porque el COVID vuelve al fútbol y es que Marcelo y Modric han dado positivo por coronavirus esperemos que estén bien les deseamos mucho ánimo todo en una jornada en la que el Madrid ha vuelto al trabajo con Dani Ceballos pero sin Benzema, sin Kroos, sin Alaba y tampoco sin Carvajal que se han ejercitado en el gimnasio y todo en una actualidad del Real Madrid en la que hay que contar en clave de mercado que el Paris Saint Germain se habría entrometido en las negociaciones entre el Real Madrid y Antonio Rudi que recordáis el central alemán del Chelsea que acaba contrato que si no renueva está en la agenda del Real Madrid como agente libre bueno pues los parisinos quieren torpedear la negociación y según el diario Bill el entorno del central del Chelsea se reunió con Leonardo la semana pasada sin embargo la prioridad de Rudiger si no renueva sigue siendo ir al Real Madrid y no olvides que es muy importante que te suscribas al canal y actives notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos además de reventar el botón de me gustas seguimos en la capital de España para hablar del Atlético de Madrid mucho ojo porque ayer os decíamos que Kieran Trippier podía abandonar el conjunto rojiblanco para marcharse a Inglaterra y que así podría forzar la llegada de Azpilicueta bueno pues este miércoles se confirma por parte entre otros de Fabrizio Romano que el Newcastle está apretando y mucho por Kieran Trippier que estaría preparando una oferta de 35 millones de euros y que el Atlético de Madrid aunque no hay nada de momento avanzado estudia esa posible oferta hay que recordar que el conjunto del Cholo Simeone rechazó el pasado verano una oferta del United de 14 millones de euros y os queremos preguntar a partir de qué cantidad creéis que el Atlético debería aceptar la oferta del Newcastle sabéis en comentarios os leemos bueno y atención a esto noticia de este miércoles y es que Athletic Club, Barça y Real Madrid han iniciado acciones legales contra el acuerdo de la Liga y CVC los tres clubes han publicado un comunicado conjunto el proyecto de la Liga impulso fue aprobado por mayoría el pasado 10 de diciembre abandonamos España vamos a hablar ya de fútbol internacional nos pasamos primero por Inglaterra la Premier League y es que en clave mercado el Manchester United se estaría fijando en uno de los chollos del próximo verano y sería Boubacar Camara el pivote francés de tan solo 22 años acaba contrato en junio jugador del Marsella que parece que no va a renovar y tiene a media Europa detrás bueno pues Ragnic quiere a toda costa al centrocampista si lo apunta el diario The Athletic bueno y mucho ojo a esto porque si Rafa Benitez es destituido en el Everton Wayne Rooney sería según el diario The Sun el principal favorito para sustituir al técnico español al frente del equipo Toffi el ahora entrenador del Derby County podría volver a Goodinson Park ahora como entrenador desde Inglaterra lo colocan como el favorito si Rafa Benitez es destituido hacemos un apunte rápido desde Francia porque habló el presidente del Lille y no desmintió una posible vuelta de Eden Hazard al conjunto francés lo hizo en una entrevista para el equipo dijo no es imposible verlo aquí voy a España si hace falta fueron las palabras del presidente del Lille hay que tener en cuenta que el Lille está a punto de vender ahí con él a Fiorentina y que necesitarían aparte de que ingresan dinero necesitarían ahí un extremo nos vamos hasta Italia es noticia de este miércoles y es que el Inter va a fichar a Andreo Nana here we go fueron las palabras del periodista italiano Fabrizio Romano así que el portero cameronés ahora en el Ajax que termina el contrato en junio va a abandonar Amsterdam para poner rumbo a Milán y ser el nuevo portero de futuro porque Handanavis tiene 37 años del Inter de Milán y antes de acabar fuera de Europa Uruguay tiene nuevo seleccionador es Diego Alonso coge el puesto en sustitución del mítico Oscar Zavárez su última experiencia fue como entrenador del Inter de Miami y la respuesta del quiz de este Post News es que Sergio Agüero debutó como profesional en Independiente solamente con 15 años ¿lo recordabas? bueno familia por hasta aquí este nuevo Post News como siempre esperamos que os haya gustado si es así reventar darle muchos likes no olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos chao chao adiós que vea bien